Muy buenos días, yo soy Juan Carlos Gutiérrez y este es el trabajo correspondiente a la fase 4, trabajo final, del curso de herramientas telemáticas presentado al tutor Rafael Pérez Olquín, dentro del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del SEAD de Acacías. Dentro de las temáticas a elegir propuestas por el tutor, escogí la de sitios web, una vista rápida de lo que son. Para esto quiero entrar en contexto de lo que es un sitio web y de lo que no es un sitio web. Un sitio web no es una página web, por el contrario, un sitio web es un conjunto de páginas web organizadas de forma jerárquica o lógica, de manera que la información de cada página sea consecuente con la página desde la cual se ha direccionado. Por ejemplo, aquí tenemos el sitio web del periódico El Tiempo. En el círculo rojo vemos que está la sección o la página correspondiente a Bogotá. Al hacer clic en este vínculo, nos lleva a la página web que corresponde a la sección de noticias en Bogotá. Esa es la diferencia. Un sitio web contiene páginas web que tienen un orden lógico, de acuerdo a la página desde la cual se ha direccionado. Bien, cada una de estas páginas muestran diferentes tipos de archivos, los cuales pueden ser texto, también pueden ser fotografías o imágenes y también pueden ser video o audio. En esta parte, en la sección de noticias de Bogotá, se pueden ver que están estos tres tipos de archivos dentro de la página web. Bien, al conjunto de páginas que conforman el sitio, se le denomina, se ubica en una carpeta, en un servidor web que presta el servicio de hosting. No todos los servidores prestan el servicio de hosting. Es un servidor dedicado específicamente para esto. Por ejemplo, este es un pantallazo del Faisila, que es un software de FTP, de protocolo de transferencia de archivos, el cual sirve para enviar archivos de un computador local, de mi computador, al servidor remoto en donde estará alojada mi página web. Este es mi sitio local y este es el sitio remoto. Entonces, lo que se hace es enviar las carpetas con los archivos al servidor remoto que presta el servicio de hosting. Cuando la carpeta ya se encuentra en el sitio de hosting, se le asigna un nombre de dominio, el nombre de la página, por ejemplo, el tiempo.com. Se le asigna la URL, que es la dirección completa, la www.eltiempo.com. Y desde allí, de allí en adelante, cualquier persona que desde un computador, teléfono o tablet, escriba la dirección del portal en el navegador, sea Google, sea Mozilla, sea Opera, sea Tor, Internet Explorer, lo que va a hacer es direccionarlo al hosting donde está alojada la carpeta, de nuestro sitio web, busca la primera página o la portada que se llama o se denomina Index y nos muestra el pantallazo o en el navegador aparece la primera página de nuestro sitio web. Bien, en la actualidad, el método estándar para la diagramación o maquetación de un sitio web es la utilización del HTML que ya llega a su versión número 5. Y para entregar belleza o estilo a la página se utilizan las hojas de estilo o CSS que ya llega a la versión número 3. Este es un encabezado básico de HTML. Vamos a ver en qué consiste el HTML 5. Bien, aquí vemos que el HTML lo que hace es organizar de forma jerárquica, de arriba hacia abajo, todo lo que aparece en nuestra página web. Por ejemplo, aquí aparece HTML, la etiqueta se abre con el solo nombre y se cierra con el nombre y ubicando una barra diagonal. Esto que aparece en HEAD, se abre la etiqueta, se cierra la etiqueta, estos son datos para el navegador como el tipo de lenguaje que se utiliza y si hay o no hay una hoja de estilos. Y aquí se aparece el título de la página, SOSOR, la página web, aquí aparece SOSOR, la página web. Lo que aparece en el navegador, en esta parte del navegador, es lo que aparece en la etiqueta BODY. Aquí se abre BODY y aquí se cierra BODY con esta barra diagonal. Aquí tenemos el header, o sea el título, H1, SOSOR, H2, subtítulo, diario de viaje, NAV, barra de navegación, UL, etiqueta de lista, sección, algo acerca sobre el autor y artículo, que ya es un artículo como tal, una entrada como tal. Y el footer, que es, pues, información de contacto, derechos reservados y todo lo demás. Bien, esta es una página básica en HTML. Organiza de arriba hacia abajo de forma jerárquica. ¿Qué es lo que hace las hojas de estilos? O CS, que ya llega a la versión número 3. Aquí vemos que en la etiqueta NAV, que corresponde a la barra de navegación, se le aplica una condición flotante, es decir, se le dice al navegador que esta sección del navegador, que de la barra de navegación, flota hacia la izquierda, de manera que todo lo que esté debajo de esta barra de navegación se le ubicará a la derecha. La barra es flotante, entonces lo que está debajo se ubica a la derecha, porque la barra flota a la izquierda, como dice aquí. Y así se le siguen dando diferentes estilos, se cambian las fuentes, se cambian los colores, se cambian el color de fondo de la página, y de un HTML básico como este, que va de arriba hacia abajo, puede terminar en esto. Inclusive se cambia el idioma si se le aplica la condición de traducción instantánea. Sosor, diario de viaje, travel diaries, y los artículos, footer y todo lo demás. Eso es prácticamente la forma en la que se logra la colocación de una página web. Bien, los archivos, bueno, para poder hacer uso del HTML5 y el CSS3, pues hay que tener conocimientos esenciales de lo que es este tipo de lenguajes de programación, que si bien no son complicados y requieren de cuidado, porque una coma o un punto y coma mal ubicados, pues, echa al traste nuestra página web. Para eso se recomienda a quienes no están interesados en aprender programación, sino que quieren es escribir o montar ya una página web y empezar a publicar artículos, utilizar un WordPress. Este es el pantallazo de una página dedicada a vender diferentes plantillas de WordPress o de HTML. Se llama TeamForex. Hay una sección dedicada a Market o Tienda. Es una tienda virtual de temas de WordPress. Aquí hay uno, Narges, es un muy buen tema para magazine o noticias, y vale 49 dólares. Se descarga y ya se puede utilizar sin ningún tipo de restricción en nuestra página web. Bien, habiendo conocido ya en qué consiste o cómo se diseña una página web, vamos a ver algunos estilos de páginas que encontramos en las diferentes plataformas. Bien, los archivos que se pueden visualizar en una página web o en un navegador web, actualmente son siempre archivos multimedia, que como su nombre lo indica, multi, muchos, medios, formatos. Son formatos que se utilizan para enviar información a los usuarios. Para explicar esa parte de multimedia, voy a hacer uso de mi propia página web, desde la cual, pues, promociono mis servicios como locutor freelance. Gracias a esta página, pues, he logrado algunos trabajos a nivel internacional, mostrando algunos de los trabajos que yo hago. JuanCarlosLocutor.com Mientras carga, porque está un poco pesada por los archivos de video que contiene, quiero comentarles acerca de los tipos de sitio web que existen. Entre los más destacados se encuentran algunos que son, bueno, aquí ya está apareciendo que son, una especie de diario digital, en donde alguna persona o varias personas, varios autores, escriben lo que piensan, lo que sienten, lo que viven, o lo que saben. En este caso, por ejemplo, hay un blog dedicado a las armas de fuego, ligeras, deportivas y militares. Y hay varias entradas. Por ejemplo, esta entrada la hizo Pistola FEC. Y esta otra entrada la hacen acerca del Rifle Mauser. Hay diferentes entradas y hay diferentes tipos de autores. Jesús Madrillán es uno de los que aparece aquí como autor del blog. Es una persona que habla en un blog acerca de un tema especializado, como lo son las armas de fuego. Eso es un blog. Bueno, vamos aquí que ya cargó mi página. En una página web existen muchos tipos de archivos, multimedia, multi, muchos, media formatos, que son las formas en las que se le brinda la información a los usuarios de un portal web. En este caso, vemos que en mi página web, Juan Carlos Gutiérrez Galvis Locutor, JuanCarlosLocutor.com, encontramos texto, imágenes o fotografías, imágenes o fotografías de lo que se hace. Aquí aparecen otras imágenes. Aparece audio. Te llamarás silencio en adelante, y el sitio que ocupabas en el aire se llamará melancolía. Audio y también tenemos video, para que la gente conozca qué es lo que se ofrece a través de esta página web. Y este es otro tipo de página web que confía en el contrato. De eso se trata, de cuidar el uno del otro en todo momento. Por eso creamos el método DETEX. Ese es otro de los comerciales que he grabado bien. Ya hablamos de los blogs, que es donde varias personas o autores plasman o escriben lo que piensan, lo que sienten, lo que conocen. Otro tipo de página es esta, es el portafolio de servicios, en donde personas que se especializan en algún tipo de trabajo o de arte, ofrecen sus servicios o publican su trabajo. Por ejemplo, fotógrafos, cantantes, locutores, en mi caso, actores, actrices, promocionan sus servicios a través de una página web. Como esta que tengo yo acá, una página web de una sola página, prácticamente un blog, un estilo portafolio de servicios, texto, archivos multimedia, texto, imagen, audio y video, que son los formatos que se utilizan actualmente en prácticamente todos los sitios web. Bien, además de los blogs y de los portafolios de servicio, encontramos páginas dedicadas a un tema específico, como por ejemplo, las páginas de Farándula, una revista como Cromos, habla acerca de Farándula, de hecho se presenta, si vemos aquí el título de la página, dice Farándula, páginas de Farándula que hablan de artistas, actrices, conciertos, series de televisión y todas estas cosas. Hay algunas otras páginas dedicadas a deportes, por ejemplo, esta es de deportes, Hace.5, es una página dedicada a deportes de diferentes países, si seleccionas el país, aquí está España, Chile, Colombia y nos muestra noticias deportivas de esos países. También encontramos de noticias, de cocina, encontramos, bueno, de cualquier, de todo tipo de temas, se encuentran páginas web, sitios web, a través de la internet. También, hay que tener en cuenta, y es que, cuando se va a diseñar un sitio web, se debe tener en cuenta hacia qué público va dirigido. Por ejemplo, esta página, este sitio de vanidades, va dirigido específicamente a mujeres. Si buscas en algún buscador en Google, páginas para mujeres, o sitios web para mujeres, aparecen vanidades, revistas, TV y novelas, todas estas cosas que hablan sobre cosas de mujeres, actrices, ejercicios, maquillaje, bueno, cualquier cantidad de cosas, alimentación, dietas y todo esto. También, hay páginas dedicadas para los hombres. Una página en Colombia dedicada a hombres es Soho, aquí, de hecho, aquí lo dice, Soho, revista para hombres con las mujeres más lindas. Es una página que vende contenido digital para hombres. Soho.com, Soho.co. También, hay páginas web para niños, donde, pues, aprenden divirtiéndose, cliqueando en diferentes materiales, aprenden de todo, asumar, arrestar, escribir. Son páginas bastante interesantes para los pequeñitos. Y hay también tiendas especializadas como tiendas. Hay páginas, hay sitios especializados como a manera de tiendas que ofrecen diferentes artículos, por ejemplo, esta que es chevignon.com.co, en donde ofrecen y venden sus productos. Estos son sitios mucho más especializados porque tienen que ofrecerle al usuario, al comprador, la posibilidad de pagar con diferentes tipos de tarjetas, de crédito, o inclusive pagar a través de efectivo, por efectivo, al loto, o algún otro tipo de tienda. Y también ofrecen la posibilidad de llevar un carrito de compras. Si seleccionas una, dos, tres, cuatro, cinco prendas, pues al final te suman todas las prendas y te da la orden de pago y también un sitio para el envío. O también existen lugares especializados, portales, como por ejemplo el tiempo.com, en donde se hablan de todos los temas, noticias, farándula, cultura y deporte. y los sitios en donde se pueden ubicar páginas web gratuitas, sitios web se pueden hacer son wix.com, simplesites.com y wordpress.com. Son páginas especializadas en la realización de páginas web o sitios web gratis. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día.